y el lujo de su nuevo camino de fidevis invención si esta vez bueno estoy dejando esto aquí pero antes quiero hacerme una cosa rápidamente que se me olvidó hacer en el otro capítulo bueno ahora cuento un poco es que tengo eso ahí calentico calentico vamos a ver esto es así y esto así no mierdas al revés perfecto vale esto es un upgrade que se lo voy a poner a esto así y esto lo que hace es evitar que despaunen los ítems con lo cual voy a meter todo esto esto tardará quizá un pelín en hacerse pero bueno como cuando cuando meto muchas cosas aquí esto se tira mucho tiempo esto puede spawnear con lo cual esto aumentas el tiempo no sé cuánto exactamente pero sé que aumentas el tiempo de que nada ni tienen de spawnear bueno pues como lo dejé en el anterior capítulo esto ha seguido ocurrando como veis bueno me he hecho una mini mini automatización de esto que meto carbón automáticamente y ya está y bueno esto como veis ya tiene bastante 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 chichilla por aquí sobre todo de esto que tiene 11 cubos casi 12 cubos que esto es lo que me interesa a mí entonces vamos a ver vamos a ir cogiendo el compresor iron este tengo más por aquí no pero cristal que voy a necesitar vale entonces vamos a ver lo primero que necesito hacer es una de estas que facilita de hacer realmente este mod es súper barato es súper barato hacer porque es hierro y resto ni cristal y y poco más a ver este utilizar este mod es baratísimo es baratísimo vale vamos a ver esto no tengo ni puñetera idea de lo que necesita si necesita presión yo me imagino que sí que necesitará presión a ver no pone nada de que haya que calentar la con lo cual hace pero sí que pone a ver máxima presión 55 con lo cual sí que necesita presión así que pues bueno de momento la puedo poner por ejemplo aquí se ha enganchado se ha enganchado correcto perfecto entonces a temperatura o sea que sí que necesita temperatura pues de momento como esto lo tengo apagado adiós que me he cargado no lo sé una potencia de pico que 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 es que madre mía es que ha desaparecido y todo el bloque o qué qué está pasando aquí no lo tengo algo le pongo algo le pongo una piedra vale vas que chutas no como es sigo a que chutas no bueno en fin vamos a ver esto joder es que esto lo tengo muy malamente aquí macho vale ya sé lo que voy a hacer ya sé lo que voy a hacer voy a sacarme joder tío como pico tío es que es que como pico voy a sacármelo por aquí por ejemplo vamos a ver oh ahí es que como pica esto tío es que es que es un pasote vale esto así y esto voy a cargar el cofre vale entonces normal normal que esto vaya toda hostia porque es que madre mía madre mía vale esto por aquí y esto lo haremos así y así y aquí le pondremos no aquí le pondremos esto perfecto perfecto se engancha al tubo no si correcto y le vamos a poner aquí uno de estos disipar vale perfecto vale pues esto debería estar empezando a ganar temperatura y presión correcto maravilloso vale entonces vamos a traernos aquí nuestro eh recipiente de lcp o lpc o como se llama esto ptc o como es es donde lo pone tío lpg lpg vale vamos a coger el cablecillo este bueno que a lo mejor ni siquiera hace falta a lo mejor para sacarlo sí y lo que voy a hacer va a ser voy a probar poniéndoselo encima directamente y echándoselo perfecto tío cojonudo vale me parece que por 100 por 100 eh tengo 11.770 por 100 de estos me da ah necesito meterle carbón también perdón no aquí no aquí me da un cubo de plástico líquido oh madre mía esto es un pasote esto es un pasote con eso tengo ya muchísimo pero muchísimo muchísimo vale entonces ahora que es lo que necesito pues necesito la máquina ya por fin que me hace los puñeteros plásticos los plasticorris que el plasticorris ya sabéis que mola mucho que es plastic mixer como veis super barata también con lo cual me voy a hacer un santiamen a ver donde estaba no me he olvidado madre mía tengo una memoria yo de pez de dory para esta mierda tío donde está tío aquí le he visto vale 3 vale correcto ya no se me olvidado así así y así plastic mixer vale yo supongo que esto también necesitará presión o algo de esto ¿no? con lo cual vamos a ver voy a poner un bloque aquí lo que yo no se si le voy a poner otro por acá para poder poner el tubito este vale madre mía extract y esto es insert vamos a ver que extrae esto por favor que extraiga el plástico maravilloso maravillosísimo vale entonces vamos a ver ¿qué es lo que necesito yo ahora? ah tío también necesito calentar esta máquina pon a caliento que demonios a ver vamos a poner aquí un bloque de apoyo no el de apoyo no el de apoyo lo va aquí perfecto y entonces esto aquí y esto aquí y aquí esto veintidós 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 joder ha gastado medio stag ¿eh? esto se sigue calentando ciento setenta y cinco ciento setenta y seis vale vamos a ver voy a hacer una cosa es que me da miedo tío ay mejor vamos a hacer una cosa que es ah tío no me digas no me digas que no voy a tener más conduit de estos así aquí perfecto tengo un montón de cosas ahí en esa bolsa es la bolsa de las cosas ahora vamos a hacer así y vamos a hacer así y este lo vamos a desactivar esto lo abrimos y ya tenemos ahí un buffer de plástico esto lo vamos a insertar y ya tenemos aquí el buffer diecinueve diecinueve cubos de plástico y esto sigue haciendo ¿eh? madre mía vale esto vale esto ya está ganando temperatura no cojones cuarenta y cuatro cuarenta y cinco sí igual debería hacerme más de estos porque esto está todavía aquí está perdiendo presión está perdiendo presión voy a hacerme otro otros dos de estos yo creo vale sí dejadme un segundo bueno vale pues ya lo tengo esto hecho así esto petao esto petao esto petao está todo petao todo petao y bueno ¿qué es lo que me falta? pues me falta añadir esto correcto ¿veis? que se carga un poquito esto es un poco como el decocraft ¿no? más o menos que coge tintes de cada cosa y y bueno pues entonces vamos a ver esto cómo funciona por ejemplo yo quiero plástico negro por lo de aquí ya tengo plástico negro ¿quiero más? pues más que quiero cian pues cian pero bueno tampoco voy a derrochar porque ahora necesito hacerme una cosita neumatic craft que a ver dónde están necesito empezar a hacerme unos chips los microchips estos si los encuentro bueno me cago en la leche merche ay dios pero bueno ¿qué está pasando aquí tío? pero si se ven que te cagaste bien ah estos transistor el transistor y el capacitor para ello necesito plástico negro con preset iron y redstone y para el capacitor lo mismo pero con cian con lo cual vamos a pillar un poquito de cian bueno mira voy a pillarme otro negro y diez eh diez cian entonces vamos a por nuestro queridísimo hierro comprimido entonces vamos a ver vamos a ver porque hacer el primero siempre siempre es una movida the name begins with contains vamos a ver vamos a hacer primero el capacitor ¿no? por ejemplo entonces vamos a ponerle eso que el nombre del item contenga eso y vamos a poner diez el capacitor me parece que era con con el cian ahora lo veremos no me acuerdo vale esto como va de presión casi tres perfecto ¿y esto cuánto necesita el capacitor? joder aquí vale con uno es suficiente ¿te está hecho? no no falta por meter el plástico en cuanto que entre perfecto ah mira se están haciendo ahí los capacitors y esto ya los irá extrayendo correcto no sé por qué no suena la verdad no sé por qué no suena vale otra cosa de las que quiero hacer es un speed upgrade que ahora que ya tengo todos estos líquidos pues ya me puedo hacer el cubo de lubricante el lubricante se hace en el neumatic processing plan de este poniendo diesel el diesel creo que es este diesel sí pues sería yo creo que me haría me haría otra de estas yo creo que tardaría menos haciéndome otra de estas aquí joder me toca coger la llave tío Crest and Hammer Crest and Hammer títiririri perfecto entonces esto que me hace necesito el carbón necesito el carbón esto no hace nada recipes LPG veis por una del LPG por 100 del LPG 100.000 de plástico por 1000 de diesel 1000 de lubricante ah es reston no es amigo yo puedo coger un cubete de aquí va a ser que no vale vale vamos a ver vamos a ver como saco yo esto ahora sabes como saco yo esto ahora chaval vamos a ver tengo conductos de estos del tal no estos no son joder es súper difícil encontrar algo aquí tío aquí conduits a ver a ver si es fuerte y me extrae lo que me tiene que extraer bien yo soy súper el mazo listo vale necesito azúcar y lápiz primero 1,2,3,4 esto Y esto Mierda, no me devuelve Ah, sí, sí, sí Creía que no me devolvía el cubo Y eso era cabrón Vale, entonces Voy a hacerme de momento dos Y el resto ya me lo sale fuera de cámara Entonces esto se lo voy a poner Aquí Para que cuando abre y cierre Las trampillas Lo haga muchísimo más rápido Joder, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No tengo presión suficiente o qué? No me lo creo, tío No me lo puedo creer ¿En serio? Hostias, esto cuántos cubos hay aquí Mueve más Esto lo renta un poco menos Un poquitín menos Vale Pues entonces voy a cortar aquí Para que la presión entre a mi cámara De momento como de esto no puedo hacer más O sea, plástico no necesito más En toda la serie yo creo Tengo aquí muchísimo plástico 28 cubos de plástico Más todo lo que sale de aquí Aquí queda un huevazo Vale, aquí se está perdiendo Toda la presión de estos cacharros Pero bueno, da igual Yo lo que quiero es que esto gane presión Y entre ahí el hierro comprimido Bueno ¿Qué está pasando aquí? There's no enough prison in the prison chamber Pero... ¿Cómo que no, tío? Bueno, pues no sé qué pasaba Yo creo que se había bugueado Lo que he hecho ha sido romperlo Volverlo a poner Y ya está Ya funciona Ya debería tener aquí todo el hierro Sí, correcto Le he puesto Me he hecho ya Todos los upgrades estos de velocidad Le he puesto 3 a cada uno Me sobran 2 Mirad ahora la diferencia que hay Lo que tarda en abrirse y cerrarse ¿Veis? Que tarda poquísimo Eso Lo que implica es que va a perder Muy poca presión ¿Veis? Ya está hecho Va a perder muy poca presión Entre que abre y cierra Va a perder muy poquita Muy poquita Entonces vamos a ver Lo siguiente que necesito ahora mismo Es Plástico verde 8 9 Y 10 Esto todavía no es muy bien Cómo funciona esto Vale, entonces Vamos a ver Vamos a quitar el filtro este ya de aquí Porque no me interesa ahora mismo Esto, entonces Ahora lo que me interesa es que saque ¿Cómo se llamaba esto? Card No Green A ver ¿Cómo se llamaba? Esto 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 ¿Cómo se llamaba? Mtpcb Vale M Bueno Contains Eso Correcto Entonces yo ahora meto aquí 10 y 10 Y vamos a ver Vale Está metiendo el hierro compactado ya Ahora mete el plástico Perfecto Empieza a hacerme ya mis tarjetitas Las saca Lo malo de estas tarjetas es que no se stackean Vale Estas tarjetas se pueden utilizar de varias maneras Uno con nuestra Assembly table esta Que esto mola muchísimo y ya me lo haré O Eh Dos Con un UV lightbox O Con un cubo de Ácido De Etching acid Este que no sé muy bien Eh Lo que significa No tengo ni puta idea Vale Tarda 5 minutos Este Tarda 10 minutos Y esto tarda Bueno Esto tarda bastante menos No sé si hacerme esto Etching acid El cubo de etching acid Se hace en el pressure chamber Con todo esto No Yo creo que me va a hacer A ver El UV ¿Cómo se hace? Adiós Ahí va mi vieja Esto es más complicado De lo que yo pensaba ¿Eh? Ama 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 Drone Tablet Esto es plástico gris Air canister Vale Esto no lo puedo hacer Esto es plástico rojo Vale 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 Simple lo puedo hacer ¿Eh? Simple lo puedo hacer Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Me parece Y quedan cuatro rojos ¿No? Uno Dos Tres Y cuatro Vale Necesito Necesito más tuberías Si no recuerdo mal Creo que se hacían así Sí Vale Entonces vamos a ver Vale Estubería Reston Reston llevo encima No La reston la dejé En la En la máquina esta Uff Que poquita Que poquita Madrecita Vale Es así Y la tubería aquí Perfecto Esto es Una antorcha De redstone Un panel No tengo madera Tío No tengo Nada de madera No sé si tengo algo aquí Ah sí Mira Tengo un palete Perfecto Antorcha Antorcha Paneles Yo diría Bueno No sé si por aquí tengo alguno Eh No Pues nada Pues me los hago No No pasa nada Vale Esto es así Así El plastiquito Y de lo otro No me acuerdo Una tuba Una tuba Uno de estos No Ah no un diamante Era un diamante Joder No tengo diamantes encima Y aquí tampoco Esto no Porque solo tengo Shield touch En mis picos Bueno en serio tío Me tengo que ir a un diamante Por un diamante allí Porque no tengo un pico Para romper un ore de diamante Como en la puta Aquí no hay diamantes Y aquí estos Yo supongo que tendrán algún diamantico Aquí no No Diamante Tampoco vamos muy sobrados Eh Que digamos Vámonos para allá Venga Corre 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 Que me tiene que dar tiempo Hacer esto No sé cuánto tiempo Llevo grabado ya Simple pasa lo mismo tío Nunca pongo el tiempo En fin Que desastre Pero bueno Como todos me decís Que os gustan los capítulos largos Pues a tomar por culo Vale Eh Diamante Plástico Antorcha Y no Era un panel Perdón Panel Maravilloso Entonces Ya Esto Ya lo tengo ¿No? Aquí No Perdón Aquí Y aquí Vale Y esto Esto como funciona No tiene 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 Tengo que hacer un cargador A ver Charger Este Bricks Vale Lo que no sé Si tengo los ladrillos Yo Juraría que es que Por no tener No tengo ni clay No 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 tengo clay Me cago en tío No me lo puedo creer Es que no me lo puedo de creer En serio A ver Pues dale Ya la tengo Venga Madreceta Vale Yo supongo que será con esto Eh Yo no tengo ni puñetera idea Vale Se está recibiendo presión Vamos a ponerle aquí Vale Yo diría que esto Se está cargando ¿No? Correcto Entonces UV Al final hubiese tardado menos Haciendo lo otro ¿Sabes? Lámparas Vale Porque es que son Dios Es que son 8 esmeraldas Es que es caro eso Eh Vale Vamos a ver como cojones Funciona esto Que esto Esto si que es nuevo Que cojones Pero esto que es Tío Como Oh Oh No entiendo como va esto Tío Ordenar Amadron No problems Information ¿Es discomparable? Ah Es como un Como un Aldeano Al pick it up Vi a drones Pero bueno Red click An inventory Adiós ¿En serio? Admos In the bone Inventory A ver A ver A ver A ver Uy 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 Esto puede Esto puede ser Super épico Tío A ver Yo pongo esto aquí Oh Uno Order No viene No viene un drone Aquí Ah No No ¿Qué está pasando? Oh Se lo ha llevado Hijos de puta Pero ¿Dónde está Mi tarjeta? ¿Dónde está mi tarjeta? ¿En serio tío? ¿En serio me acaban de robar Ocho esmeraldas? ¡Dámela! ¡Hala! Encima me dice que no hace estas responsabilidades Si se pierde o si La puta que lo parió Ah no Mírala Está aquí Qué majos Cómo mola esto ¿No? Esto es como Como Comprar por internet Es que es lo mismo Ah Qué guay tío Me encanta Ah Me ha encantado Vale Vamos a ir un momentito Más que nada Porque no tengo redstone suficiente Sin embargo Yo a esto le he enseñado A hacer unas lamparitas De redstone Muy chulas Bueno muy chulas No unas lamparitas No unas lamparitas del resto De las de toda la vida Vamos a ver Vamos Madre mía Creía que me habían Que me habían timado tío Parecía que me habían timado eh Vale vamos a ver Las lamparitas Aquí Aquí dentro Mi tarjetita Esto aquí Y aquí Esto Vale 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 Ole Venga Venga Voy a necesitar Tres capítulos tío Para darle fuerte Aquí al Al Neumaticcraft Pero bueno Algo hay que hacer Estos están liados Ahí con la playa De energistis Yo es como ya Le he tocado mucho Pues no No me interesa tanto Este sí Este me interesa muchísimo Mierda Ah perfecto Vale está cogiendo Ahí presión Vamos a coger Un par de estas Y a ver que pasa A ver Tengo un necesito De velocidad 1% 2% Solo se pueden De una en una Tío Vale La mejor forma Para hacer Estas tarjetas Que son muy necesarias En Neumaticcraft Es con Con esto Pero para hacerme Esto necesito Tarjetas de estas Con lo cual Hasta que no tenga Unas cuantas Tarjetas de estas No puedo empezar A hacer esto Pero bueno Esto es como todo Al principio cuesta Pero luego ya Así que bueno Voy a mirar lo que llevo grabado Porque No quiero que sea demasiado largo Porque esto es un poco Denso y quizás Y Y seguimos O terminamos Bueno pues Lo último que voy a hacer No me va a dar tiempo A hacer mucho más Tengo que hacerme El Etching Acid Este Esto Que se hace Ah me falta el plástico verde Joder No aquí no es Es aquí 1 2 3 Y 4 Vale Esto debería darme Dos cubos De Etching Acid 1 Y 2 Entonces Esto como va Vale Esto ya se ha completado Vamos a ir poniendo otra Ahora lo único Que tengo que hacer Es Esto Tiro el cubo Y tiro esto Entonces Esto Esto tiene mucho peligro Porque A ver si lo pone aquí No 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 Esta no es la que yo quiero La que yo quiero es Esta 5 minutos Y 5 minutos Es lo que tarda Un item En De Spawnear Con lo cual Esto no lo puedes dejar aquí 5 minutos Tienes que venir Cogerlo Y volver a tirarlo De vez en cuando Porque es que si no Yo no se porque me echo dos cubos La verdad con uno sería Sería más que suficiente Vale Vale Correcto Te dice más o menos lo que he dicho Que Que Pone en caso uno de estos En el suelo En el mundo Te dice Y metas una tarjetita de estas Después de haberla pasado Por el UV Lightbox Que por cierto Estoy pensando Que esto Mientras no lo use Se lo voy a poner a esto Joder Esto gasta presión A tu diplen Pero bueno Mirad Se nota ¿No? Pero gasta un huevazo O sea Cuanto más velocidad de metas Más presión gasta Entonces esto Lo que hay que hacer Es Cojo Vale Me hace un poquito de daño Y vuelvo a tirar Espera Voy a cogerla ¿Veis? Tiene un 28% Esto debería estar hecho ya ¿No? Correcto Y así Con todas ¿Qué os parece? ¿Cómo quedáis? Realmente no necesitaría hacer todas Tendría que hacer un cálculo Para ver cuántas serían necesarias Las justas Para poder hacerme la assembly table Y empezar a Eh Hostias ¿Cuál era? Este Y empezar a hacerlos Esto Un poco a Lo que viene siendo A cholón Voy a tirar ese también Aunque creo Yo creo que en su día Esto había movida Si te dabas Si te dabas varias Eh Se 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 bugueaba Y se Se convertía en una Con lo cual Mucho ojo con eso Vale ¿Veis? La presión está bajando Está bajando del mínimo O sea que Voy a quitarle La mitad Así que nada Yo me voy a quedar aquí Haciendo esto Para tenerlo todo listo Para el capítulo siguiente El siguiente Sí que va a ser épico El siguiente capítulo Del pneumatic Ya lo veréis Va a molar un montón Un huevazo Porque Porque encima Voy a tener preparado Una cosita ya Que yo creo que Os la va a poner muy dura Bueno A las chicas igual no A las chicas igual no Pero A las chicas os va a encantar Estoy segurísimo Así que nada Si os ha gustado este capítulo Podéis enchufarle Un like Podéis seguirme en Twitter También los que no me sigáis Arroba es comolón Y por supuesto Y lo más importante Si os gustan mis vídeos Si no estáis suscritos al canal Pues podéis suscribiros Porque es gratis Y la verdad es que viene Realmente bien Este 18% 55 Así que nada Moloncios Os quiero muchísimo Y nos vemos En el siguiente capítulo Adiós Y nos vemos en el próximo capítulo